Habíamos un comunicado de la Fundación en francés destinado a la República del Congo. ¿Qué pasó? Lo que sacamos hoy en Vía Libre es un comunicado conjunto con Poder Ciudadano y Vía Libre que lleva la firma de buena parte de los actores que aquí nos hemos nucleado en la campaña de no al voto electrónico. Lo que pasó es que, ¿se acuerdan cuando en 2016 se discutía la reforma electoral? Y nosotros decíamos con mucha preocupación que con los tiempos del trámite legislativo no se llegaba a la elección prevista y que la única forma de llegar era que ella hubiera atado algún tipo de acuerdo, alguna compra de máquinas, que las máquinas tenían que estar en algún lado. Bueno, encontramos las máquinas. ¿Dónde están? En el Congo. ¿Las mismas que llegaban acá? Las no llegaron acá. Las que iban a llegar acá. La cosa es así, hay una larga historia que está siendo investigada a nivel internacional, hay que decirlo, con una empresa coreana, la empresa se llama Miru Systems, es una empresa con la cual el Ministerio de Modernización firmó un acuerdo de cooperación, hubo una visita de funcionarios del Ministerio de Modernización a Corea del Sur, se habló de un memorándum de entendimiento con Corea, por el cual Corea iba a brindar las tecnologías para la elección de 2017 si la reforma electoral prosperaba. No había tiempos posibles para hacerlo después de aprobada la ley, si se llegaba a aprobar en ese diciembre de 2016, los tiempos eran ínfimos como para fabricar las máquinas, son máquinas específicas con una serie de detalles muy puntuales que el propio gobierno fue adelantando en distintas instancias, sabíamos, lo reveló Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, en su presentación en Diputados, que había prototipos en Buenos Aires y que el Poder Ejecutivo Nacional se lo estaba mostrando a algunos actores para conseguir los votos, mostrando las máquinas. Ese negocio se cae, porque al no aprobarse la ley, no se pudo hacer. Y esas máquinas fueron vendidas por Miru Systems a Congo. Congo tiene este año una elección presidencial muy polémica. En Congo las elecciones presidenciales debían haber sido realizadas hace dos años y el presidente parece que no se quiere ir y entonces se ha demorado el llamado a elecciones. El gobierno de Corea del Sur le ha pedido al Congo que no use estas máquinas y le ha pedido a su empresa, Miru Systems, que no le vendan las máquinas. Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, están llamando la atención sobre las vulnerabilidades de esas máquinas que se van a usar en el Congo y se estima que la elección puede llegar a ser muy compleja. Por lo tanto, nosotros que conocemos las máquinas, porque son idénticas a lo que se iba a vender acá. De hecho, hay fotos de funcionarios congoleños con las boletas. ¿Se acuerdan las boletas que usamos en la Ciudad de Buenos Aires? Son igualitas, idénticas.